Alcalde Galán endurece su discurso contra el presidente Petri. Con el pasar de los días, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha endurecido el tono de su discurso contra el presidente Bufao Petro. Tras lo sucedido en la localidad de Sumapaz con la aparición de grafitis a nombre de la segunda marquetaria, Galán criticó la política de paz total del gobierno. Asimismo, desde Barranquilla, el alcalde dijo que el país necesita al gobierno que le resultaba, y no uno que se dedique a la retórica. Incluso Galán ha relacionado las prácticas de comunicación del gobierno Petro con las de Hitler y Goebbels. En medio de esa tensa relación está el futuro de proyectos estratégicos para la ciudad y la región, como Regiotrán del Norte y La Petar Canoa. Increíble. Gracias. 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 Gracias.